Hola, soy Gabriela Salinas, soy Global Managing Director del Brand Finance Institute y quería invitaros al webinar que está organizando Andema sobre las claves para proteger y apalancar el valor de la marca durante la crisis. En este webinar vamos a discutir cómo la pandemia está afectando a las marcas y cómo éstas están reaccionando para adaptarse a esta nueva situación. Vamos a analizar aquellas marcas que han cambiado, se han congelado o han crecido con motivo de la pandemia y las distintas estrategias de protección legal y apalancamiento del valor de la marca que están siguiendo y que por otro lado son claves para salir reforzadas de esta crisis. Os espero.